Bueno ya saben los que nos siguen por Facebook, Instagram y en YouTube Que pueden ver todos los fragmentos de show cuando quieran en todas nuestras redes Una gran noticia que dejamos fuera del monólogo es que tiene asombrado el mundo del espectáculo Brad Pitt abandona su carrera de actor después de ganarse el Oscar Ha dicho que ya no quiere actuar más, que se va a dedicar a otras cosas Y nosotros le dimos que bonito sería tenerlo en el programa Y hemos hecho una gestión increíble en la producción del programa Señoras y señores, tenemos por nosotros esta noche al gran Brad Pitt Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias. Los rastros millones deUE Leonardo DiCaprio, Pacino Steven Seguro Gracias, gracias, gracias Una pregunta ¿Sabe Brad Pitt? Por favor, por favor, ¿podría hacer un esfuerzo de hablar español porque nuestra audiencia es hispana? Claro que sí, mi brother, claro que sí. No hay problema. Me va a perdonar la desconfianza, pero es decir, así viéndolo en persona, ¿no se parece tanto a Brad Pitt? No, no me puedo parecer, si aquí las cámaras no sirven. No, no, es que yo estoy acostumbrado a trabajar en el cine, en el cine tú sabes que trabajamos con 70 milímetros, aquí se trabaja con 10, en el cine nosotros trabajamos 32K, aquí son dos J y minúscula. Ya, y una pregunta, no sabía que usted hablaba tan así con ese español tan fluido y con ese acento, ¿sí? Claro que sí, mi brother, sí, yo soy cubano. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Brad Pitt, cubano. Sí, no, mi verdadero nombre es Braudilio Pitaluga. ¿Braudilio Pitaluga? Braudilio Pitaluga, nacido y criado ahí en Caivarién. ¿En Caivarién? En Caivarién. Yo actúe en una película y le hicimos en Caivarién. ¿Verdad? Sí, en Caivarién, pero nunca me contaron que usted era de ahí. Oh my God, I can't believe it. Oh my God. Pero bueno, mi nombre es títico. ¿Cómo llegó? Sí, el nombre es títico. ¿Cómo llegó al país? ¿Cómo llegó aquí a Estados Unidos? Bueno, en Balsa. ¿En Balsa? Sí, yo vine en una Balsa. ¿De niño, no? ¿De niñito, niñito? No, yo venía con mi abuelo, sí, era chiquito. Venía con mi abuelo. ¿Y su abuelo? El oleaje lo cogió el bráncate y lo tiró para el agua, muchacho. Y tenía cargado de recuerdos. Se fue para abajo y se lo comió un pescado. No me diga eso. Abuelo, viejo, viejo, esto es para ti. ¿Eh? No, espérate, que eso... Abuelo, viejo, esto es para ti. I love you. Está ahí abajo. Pero tampoco humor negro esto. Eh, eh, eh. Eh, Braudilio, Brad. Eh, eh. Se retira del cine. Esto es una noticia que tiene conmocionado al mundo del espectáculo. ¿Y qué va a hacer ahora usted? ¿Qué va a hacer? Yo soy arquitecto. Ah, eso lo sé. Sí. Entonces, seguramente montará ahora unos grandes proyectos, hacer cosas bonitas. Ah, voy a atrapar huequitos, voy a hacer el baño, voy a poner chirrón, voy a hacer una placa. Me voy a entretener, entretener. Wow. No sé si eso... Bueno, ya usted tiene su dinero, pero no sé si eso le dará para el nivel de gasto que tiene usted. Y tengo una sorpresa. Oh, no. Una sorpresa. Oh, my God. Oh, no. Alguien que es colega del cine. Yes. Alguien que... Bueno, usted tiene una relación muy especial. No. Está aquí esta noche. Who? Who? Angelina Jolie. Coño. ¿Qué? Ni que te lo pongo. Jennifer. Thank you. Jennifer, I love you. I love you, Jennifer. Hi. Yo prefiero Frank en Maleficencia. I love you. Hi. Alexis. Thank you for having me here. Hey, qué honor. Qué honor tenerla aquí en persona. Tú me puedes hablar en español si tú quieres. ¿También cubana ella? Esta, Angélica Juliana. ¿Angélica Juliana? Sí, nació en El Cerro. En El Cerro. Wow. Ya. ¿Cómo estás tú? So, bueno, lo que te quiero decir, papi, ¿cómo es eso que tú no quieres ganar más dinero? Eh, tranquila, tranquila, que tú me debes como ocho millones. Espérate, espérate. Yo no te debes ni un ocho millones. Tú me tienes que pagar a mí por echar su poro, ¿ok? No te voy a pagar ni pagar. Si yo he tenido que vender dos muchachos para poder pagar la lección. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes vender a mis niños? ¡Claro que sí! ¡Oh, Dios mío! Es que ella ni sabe la cantidad de niños que tiene. ¿Quién tiene? Tiene una cantidad de niños que... ¿Quién tiene una cantidad de niños? Mira, yo te regalo un indio, un chino, un africano y ella ni se da cuenta. No, yo no quiero niños. Ya tengo lo que necesito. Ya, ya. Yo no te puedo dar niños. No te voy a dar dinero. No tengo dinero. Estoy más atrás que los cordales. Oye, una cosa... Bueno, Angelina, perdón. Pero estábamos concentrados en el tema que Brad se va del mundo del cine y será una gran pérdida para el celuloide, para todos los amantes del cine porque usted ha hecho una carrera impresionante, ¿no? Y una pérdida va a ser esta mirada. Y estos abdominales. No, please, no, no, no. No enseñe la barriga que va a ver que tiene parásitos o va a pensar que somos unos cochinos, ¿ok? No hay parásitos. No hay parásitos. Tú que no te bañas para que no se te borren los tatuajes. What the hell are you talking about? Tú no te limpias cuando hacen tus necesidades porque tú dices que tú eres ecologista, so que el papel sanitario ensucia la Amazonas. ¡Ey! Y tú que te inyectas los labios, eso parece a una jirafa. Oye, tú me pagas a mí lo que me debes de mi niño. Que yo no te voy a parar ya. What the fuck? What the fuck? What the... Ay, 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 ay. No, no, eso no es así, por favor. ¡Oh, my God! No, 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 no. Aquí se viene a hablar de arte, se viene a hablar de cosas de respeto, cuando tengamos las cámaras de 70 milímetros, los vemos invitados. Eh, señores y señores, nos vamos con la emperatriz de las redes sociales, la duquesa de Baja Harbour, nuestra querida Nereida, lo siento Brad, lo siento, Brad, lo siento. Amigos, ¿cómo están? Ay, qué ganas tenía de contactarlos de nuevo, sigo aquí, aquí en Wuhan, en la ciudad sigue cerrada, no dejan salir a nadie. Bueno, ustedes saben que el virus empezó aquí, dicen que por una sopa de murciélagos, que es un plato que aquí solo se pide en la cena, un plato típico para la cena, porque los murciélagos de día no ven y tú no te vas a comer un ciego, que eso es una crueldad. Dicen ahora que uno de los murciélagos parece que se había comido algo echado a perder y se enfermó y por ahí empezó la cosa. Y ahora todo el mundo anda aquí con esta cosa, con la boca tapada, debían coserle la máscara a todos los chinos cinco meses en la boca para que se quite la costumbre esa, que se lo meten todo en la boca. Aquí todo lo que ven, se lo vienen a comer, todo para la boca. Bueno, aquí el sexo oral es más barato que una corgueta. Por cierto, me pasó algo terrible. El otro día cogí un taxi y el taxista me robó. Bueno, lo denuncié a la policía, me hicieron hacer un retrato hablado y agarraron a 300.000 chinos, porque como todo se parece, ahora quieren que yo vaya a identificar visualmente al ladrón. Imagínate tú, los van a poner a todos en fila así a lo largo de la muralla china y yo veo un carro mirando a ver cuál es. Ah, a mi novio, de la gente del partido, le mandaron una java de murciélagos para que la familia vaya comiendo algo, porque son murciélagos que no tienen virus. Los crían en un centro especial, centro científico con todas las condiciones. Los meten en unas jaulas con aire acondicionado y los ponen así en unas estalactitas de marfil embarradas en miel de abeja. Y les soplan humo de marihuana. Y claro, como están bocabados los murciélagos, cogen una nota que aquello es tremendo. Incluso vienen hasta un dentista y les arreglan los comidos a los murciélagos para que cuando lo comes con la sopa no te pinches. No, no, una cosa para la gente de dinero, para los pinchos aquí. Incluso parece, dicen que lo del nombre del coronavirus viene de que aquel murciélago primero infectado tenía una corona. Una corona en un diente que se le había infectado, estaba sucia y le dijeron, ponte un implante, murciélago, ponte un implante. Y él, no, que me molesta la anestesia, la anestesia. Y mira todo el lío que se muere. Bueno, en fin, el presidente Donald Trump me llamó anoche, que está preocupado por mí, que incluso me quiere ayudar, me quiere mandar su avión personal a recogerme. Pero yo le dije, mira, sin la familia de mi novio, sin mi familia china, yo no me voy de aquí. Porque esa gente me ha atendido muy bien y yo no lo voy a dejar. Ahora todos quemados aquí en Wuhan. En otro momento hablamos que tengo que ir al hospital a ver al sobrino pequeño de mi novio, que ayer en una fiesta de disfraces se vistió de gato y se lo comieron por la calle. Está lleno de mordiles, muchachos, una cosa horrible. Bueno, gracias a todos, los quiero, los quiero, espero salir de aquí pronto. Un besito para ti, 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 y para ti. Chao, chao, chao.